listo, ahí estamos dirían por ahí, ¿listos o no? allá vamos van a ver que va a estar padre ¡órale! gracias a José Alexis García por hacerse miembro intensivo del canal, muy agradecidos con la comunidad que nos está apoyando pues monetariamente ¿verdad? así muy al chilazo les decimos, pero es una cuota razonable y pues les estamos haciendo un esfuerzo por crear contenido exclusivo para todos ustedes, así que gracias, gracias, vamos a empezar en estos momentos bienvenidos a todos a esta transmisión un taller random acerca de algoritmos del ACLS Tips, para que tú que me estás viendo en estos momentos apruebes el ACLS no te preocupes, a continuación vamos a ver los principales algoritmos con los que te ponen los casos clínicos finales y que los puedas aprobar sin mucho problema, vamos a abordar acerca de el algoritmo de paro cardíaco posparo cardíaco taquiarritmias y bradiarritmias así que no te despegues vas a ver que va a ser un muy buen contenido y pues quédate hasta el final si te va gustando el contenido del canal y de este video puedes regalarnos una manita arriba suscribirte al canal que es para profesionales de la salud si ya estás suscrito si ya eres un suscriptor puedes evolucionar a ser un miembro intensivo de el canal así que sin más entramos netamente en materia yo soy Eder Samarrón soy especialista en urgencias y subespecialista en medicina crítica y terapia intensiva así que vamos a empezar con el primer algoritmo que se ve en el soporte cardiovascular avanzado el Advanced Lip Support que es justamente el algoritmo de paro cardíaco en adultos recordemos que el algoritmo empieza cuando se detecta un paciente que está en paro cardíaco es decir a un paciente que no tiene pulso eso es básicamente uno de los tips que le doy el paciente llega no tiene estado de alerta señor, señor si está usted bien no responde siempre se hace el VLS que es lo que se hace antes de el ACLS en cuanto a curso que es prácticamente activar el sistema médico de emergencias en cuanto el paciente no responda activas el sistema médico de emergencias y solicitas un desfibrilador en este caso un equipo de respuesta inmediata un equipo de reanimación con un monitor desfibrilador que es lo que diferencia del VLS a la CLS ya no es un DEA ahora es un monitor desfibrilador y le verificas el pulso si no tiene pulso está en paro cardíaco ojo puede que esté boqueando jadeando o respirando normalmente o definitivamente que no respire para fines prácticos si no tiene pulso carotidio entre 5 a 10 segundos entonces se trata de un paciente en paro cardíaco hay que iniciar la RCP compresiones alternada con ventilaciones 30 compresiones alternando con 2 ventilaciones durante 2 minutos ese es el plan el plan a realizar con la RCP pero se corta esta RCP cuando nosotros tenemos un monitor desfibrilador se le evalúa el ritmo cardíaco a este paciente se le hace por ejemplo un quick look que es lo que es lo correcto se le ponen las palas en el pecho del paciente y te vas a preguntar si es un ritmo desfibrilable o si es un ritmo no desfibrilable ¿de acuerdo? para que nosotros recordemos estas arritmias lo que vamos a hacer es ponérselas en la pantalla para que ustedes tengan en estos momentos pues un recordatorio de los ritmos cardíacos porque eso es importante que siempre lo tengan al dedillo así que tenemos ritmos desfibrilables y tenemos ritmos no desfibrilables los ritmos desfibrilables es la fibrilación ventricular que están viéndolo ahorita en pantalla la fibrilación ventricular que es un ritmo caótico prácticamente ahorita se va a poner ¿sale? y también la taquicardia ventricular ahí la tienen la taquicardia ventricular es un ritmo rápido más de 100 con el QRS ancho y el RR equidistante esas son las dos básicas que le van a poner aunque también se les puede poner una taquicardia ventricular polimórfica que la diferencia es que los complejos QRS son irregulares entonces esos son los dos ritmos desfibrilables la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular ya sea monomórfica como lo primero que les puse que les voy a volver a poner para que no haya problema taquicardia ventricular monomórfica que está corriendo en estos momentos ¿sale? y la taquicardia ventricular polimórfica ¿sale? que los QRS son ahora sí que irregulares ¿va? entonces esos son los dos ritmos desfibrilables ahora vamos a ver los ritmos que son no desfibrilables los ritmos que son no desfibrilables el más pues el más sencillo de todos es la asistolia la asistolia es prácticamente una línea isoeléctrica en el monitor cardíaco aquí deben de recordar algo la lista de comprobación de asistolia que es básicamente que esté haciendo buen contacto las palas ¿sale? al pecho del paciente y también que las palas el cable de las palas esté bien conectado al monitor básicamente y que su monitor se esté en palas o palas ¿va? esa es la la regla en este en este contexto que estamos llevando el algoritmo ¿vale? y el otro ritmo que es no desfibrilable es la actividad eléctrica sin pulso ¿de acuerdo? la actividad eléctrica sin pulso es cualquier ritmo cualquier ritmo que debiera producir pulso pero que no lo que no lo produce eso es bien importante que lo tengan en cuenta que lo tengan en cuenta cualquier ritmo que debiera de producir pulso pero no lo produce es una actividad eléctrica sin pulso en este ejemplo que estoy poniendo es una bradicardia sinusal pero les pueden poner cualquier ritmo este por ejemplo también le pueden poner una taquicardia sinusal y sigue siendo una actividad eléctrica sin pulso hay que tener mucho cuidado con eso es un contexto clínico aquí el paciente ya le estamos dando RCP entonces al momento de ponerle el monitor desfibrilador nos damos cuenta que pues prácticamente este paciente no tiene pulso vale es importante que eso lo tengan muy 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 en cuenta ahora bien vamos a regresarnos a nuestro algoritmo sale en estos momentos vamos a regresarnos a nuestro algoritmo ya que recordamos los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables ahora vamos a volver a compartir nuestro algoritmo de la CLS en cuanto a paro cardíaco ahora bien ya que detectamos que es un ritmo desfibrilable vale ya lo vimos FBTV entonces hay que darle la primera desfibrilación la primera desfibrilación es importante que nosotros recordemos que la primera desfibrilación es así así ahorita en estos momentos y para que ustedes aprueben y no tengan ningún problema es para recordarlo a lo máximo que dé su monitor desfibrilador así como tal hay dos tipos de monitores desfibriladores los monofásicos y los bifásicos ¿cuál es la diferencia? el bifásico entrega dos líneas de descarga y el monofásico entrega una línea de descarga de pala a pala así de sencillo entonces ¿qué te marca aquí el algoritmo? te dice energía de descarga para la desfibrilación bifásica recomendación del fabricante que aquí es uno de los cambios que marca antes regularmente te decía 200 joules para el bifásico y 360 joules para el monofásico ¿sale? entonces esta lo que hay que hacer es seleccionar acorde a lo que te diga tu monitor desfibrilador no se la compliquen puede ser 200 joules para el bifásico 300 joules para el monofásico o repito lo máximo que te permita cargar tu monitor desfibrilador así de sencillo entonces ya estamos aquí en el algoritmo primera descarga inmediatamente que den la primera descarga la primera desfibrilación sin checar pulso y sin checar ritmo reinician la RCP y la van a dar durante dos minutos ¿vale? alternando compresiones con ventilaciones aquí en este punto tenemos que obtener un acceso intravenoso o un acceso intraocio que es la segunda opción si cualquiera de los dos se los ponen a colocar pues son los que deberían de contestar intravenoso o intraocio muy bien ahora después de estos dos minutos de RCP alternando compresiones con ventilaciones si dos minutos nadie toca al paciente vamos a ver qué ritmo tiene ¿vale? se le checa el ritmo cardíaco y se ve si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable tienen que checar el ritmo y para cuestiones de curso tienen que checar pulso claro si es una taquicardia ventricular si tendrían con más razón checar el pulso porque puede ser una taquicardia ventricular con pulso que vamos a ver en el algoritmo de taquiarritmias pero realmente si tienen una fibrilación ventricular no te va a dar pulso entonces si ustedes ven una fibrilación ventricular en el monitor no necesitarían checar pulso pero yo les recomiendo que para cuestiones de pulso lo hagan muy sistemático ¿vale? para cuestiones de curso lo hagan muy sistemático que es checar el ritmo y checar el pulso ¿vale? checan el ritmo checan el pulso y determinan si realmente es otro ritmo desfibrilable o sea presenta una segunda situación de ritmo desfibrilable es decir que requiera una segunda desfibrilación ¿vale? si la respuesta es sí a un ritmo desfibrilable pues entonces le da la segunda desfibrilación y repito sin checar pulso ni checar ritmo después de la desfibrilación entonces le reinicia dos minutos de RCP aquí muy importante algo después de la segunda descarga del algoritmo que vamos aquí de paro cardíaco en la parte de ritmos desfibrilables va la adrenalina va la adrenalina que es muy importante que lo puedan hacer como una como una acción correcta es crucial para su evaluación adrenalina ¿cuánto? un miligramo intravenoso o intraócio cada 3 a 5 minutos o sea ustedes lo ponen y cada 3 a 5 minutos dentro de su team de reanimación van a llevar ese conteo y también aquí después de la segunda desfibrilación van a considerar el uso del manejo avanzado de la vía aérea y la camnografía es decir lo ideal sería que se coloque un tubo orotraquial se conecte un camnógrafo para que también sirva como un marcador de RCP de calidad ¿sale? ahorita vamos a ver eso ahora bien si hay un experto y pues bueno si hay un experto adelante si no hay un experto no es tan prioritario y no es un punto crucial para su evaluación en el ACLS ahora bien si ya le colocaron un dispositivo avanzado de la vía aérea entonces ya no son 30 compresiones alternando con dos ventilaciones cuando se coloca un dispositivo avanzado de la vía aérea ya son compresiones continuas las compresiones continuas y pues una ventilación con la bolsa autoinsuflable cada seis segundos lo que equivale a diez ventilaciones por minuto eso es importante que lo tengan en cuenta no se salgan del algoritmo podemos tener más cosas en la cabeza pero para que ustedes pasen el ACLS tienen que llevar el algoritmo así al dedillo vale entonces muy bien si nosotros entonces nosotros terminamos estos dos minutos de RCP ya sea lo terminemos con dispositivo o sin dispositivo avanzado de la vía aérea muy bien entonces hacemos la tercera evaluación con una posibilidad de obtener un ritmo nuevamente desfibrilable en esta tercera evaluación nadie toca al paciente checamos ritmo checamos pulso y verificamos que sea un tercer ritmo desfibrilable si lo es entonces le damos la tercera desfibrilación después de la tercera desfibrilación le reiniciamos la RCP compresiones ventilaciones pero aquí es otro punto clave para su evaluación que es la administración de un antiarrítmico porque hay una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso refractaria a descarga así se llama por eso se le pone un antiarrítmico porque es un ritmo desfibrilable refractario ¿cuáles son los que se van a utilizar? amiodarona o lidocaína o sea cualquiera de las dos es correcta la amiodarona ya tiene un igual nivel de evidencia que la lidocaína así que cualquiera de las dos se podría llegar a utilizar la amiodarona es un bolo de 300 miligramos y la lidocaína es un bolo de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso ¿sale? entonces eso es importante aquí se le puede hacer o sea se le sigue con la RCP y se sigue el mismo concepto si se llega a requerir una cuarta desfibrilación ¿sale? o sea que haya una cuarta FB o TB sin pulso entonces se puede administrar básicamente como el 50% de la dosis de los fármacos antirrítmicos previos y ojo la adrenalina cada 3 a 5 minutos hay que estar pasándolo por eso es parte importante del equipo de reanimación todo la vía aérea compresiones fármacos líder el cronómetro ¿de acuerdo? todos deben de estar bien al pendiente de cada función ahora el 50% de la dosis pues aquí viene 150 miligramos de amiodarona o .5 .75 miligramos por kilo de lidocaína ¿sale? eso es importante que lo tengan en cuenta ahora bien si en cualquier momento si en cualquier momento de la evaluación que vimos en este algoritmo encontramos un ritmo no desfibrilable entonces pasaríamos al lado de ese algoritmo al algoritmo que corresponde a ritmos no desfibrilables así que eso es importante que lo tengan muy 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 en cuenta en cualquier momento de la evaluación cada dos minutos si mi paciente llega a tener pulso entonces se considera RCE que es retorno a la circulación espontánea y tendríamos que pasar de inmediato a los cuidados posparos inmediatos valganme la redundancia ahora bien dentro vean ustedes de la evaluación que están teniendo durante el paro es importante que después de la tercera descarga consideren siempre los ritmos las causas reversibles las H y las T claro aquí al menos aquí si ustedes lo dicen en cualquier punto del algoritmo no es malo al contrario es mejor pero el mínimo requisito es que sea al menos después de la tercera desfibrilación inclusive se evalúa a veces si no se descubrió o no se tomó en cuenta en posparo se pueda llegar a hacer énfasis en eso entonces ¿cuáles son las H hipoblemia hipoxia hidrogeniones o sea la acidosis hipo o hiperpotasemia e hipotermia y las T son neumotórax a tensión tamponade cardíaco toxinas o drogas ¿verdad? trombosis pulmonar y trombosis coronaria entonces siempre tienen de aprenderse las H y las T ahora algunas situaciones extras algunas situaciones extras recuerden que para que ustedes guíen que están teniendo una buena RCP ¿sale? deben de comprimir con fuerza al menos cinco centímetros de profundidad del tórax rápido a una velocidad entre 100 a 120 por minuto que se expanda el tórax entre cada compresión e interrumpa las compresiones lo mínimo posible evite ventilación excesiva tienen que llevar las ventilaciones como se marcan cambiar el compresor cada dos minutos o antes si ya se ha cansado eso es importante que lo estén haciendo durante durante su evaluación o su ACLS en general lo que les había comentado el dispositivo avanzado de la vía aérea ¿sale? y carnografía cuantitativa si el CO2 exhalado es bajo o está en disminución considere que está dando un mal RCP el corte que se utiliza son 10 milímetros de mercurio ¿vale? es importante que lo que lo tengan en cuenta ahora bien ¿cuándo se considera? ¿cuándo se considera? en este algoritmo ya no marca ya no hace énfasis en la en la presión arterial diastólica que debería de estar al menos de 20 aquí ya en este ya no lo marcan ya hay algunos pequeños cambios ¿ok? entonces también cuando se considera retorno a la circulación espontánea cuando haya pulso y presión arterial por consecuente que haya un aumento repentino sostenido del CO2 exhalado más de más o igual de 40 milímetros de mercurio y si se tiene una alineante arterial que existan la sístole en esta línea intraarterial ¿sale? entonces así es como lo van a hacer ahora bien vámonos a la parte del algoritmo que son para ritmos no desfibrilables que es un poco más sencillo en la parte de ritmos no desfibrilables pues tenemos a la sistole y actividad eléctrica sin pulso que ya se los mencioné y aquí lo importante es esto que se pase adrenalina lo antes posible actualmente no tienes que esperarte a ningún momento o sea en cuanto el paciente si le están dando RCP porque obviamente aquí señor señor está usted bien no responde activas el sistema médico de emergencias checa pulso está en paro cardíaco inicias compresiones y en cuanto sepas llega el monitor desfibrilador y es una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia pues lo que vas a hacer es reiniciar la RCP claro reiniciar la RCP no es que te pares y le des adrenalina y no le des RCP no le das RCP y en cuanto se tenga un acceso intravenoso o intraócio se pasa la adrenalina eso es bien importante que lo tengamos en cuenta y considere el uso de manejo avanzado de la vía aérea y de la camnografía eso también es importante si dan cuenta lo antes posible aquí lo antes posible aquí la prioridad digamos no son la desfibrilación son la adrenalina y un manejo de la vía aérea avanzada y camnografía en medida de lo posible y así te estás evaluando cada dos minutos si es un ritmo desfibrilable pues regresarías a tu algoritmo de ritmo desfibrilable si es un ritmo no desfibrilable seguimos con RCP cada y estar RCP durante dos minutos y evaluación al terminar de este tiempo una evaluación de ritmo y de pulso al terminar este tiempo que es muy importante aquí sí que cheques ritmo y que cheques el pulso y estar tratando las causas reversibles ¿vale? entonces eso es importante que lo tengamos muy 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 en cuenta ahora bien vamos a pasar a el vayan dejando dejen sus preguntas en cuanto al a los temas correspondientes si están en el en vivo si están viéndolo después también déjenlo en la caja de comentarios aprovechen para darle like al video para suscribirse y si ya están suscritos para hacerse miembros del canal ahora bien vamos a irnos en orden tranquilos vamos a irnos en orden vamos a pasar ahora a los cuidados posparo ¿sale? ya que quedó claro todo el algoritmo ¿sale? el algoritmo de paro cardíaco en adultos vamos a pasar a los cuidados posparo que es otra cosa importante que hace énfasis ahora el ACLS en los cuidados posparo no estoy dando datos de más de práctica clínica actual o algo que manejamos ya como más expertos porque el ACLS recuerden el ACLS es para profesionales de la salud pero de una forma estandarizada por eso en el mismo ACLS te dice consulta un experto en teoría a veces damos conceptos nosotros ya de mayor expertiz por decirlo de alguna forma y sin que esto sea soberbia como especialistas tenemos más esa formación ahora bien vámonos a los cuidados posparo cuando el paciente tenga pulso tenga presión arterial tenga una camnografía de 40 o más una camnografía de un CO2 exhalado de 40 o más o tenga ondas de pulso en el caso que tenga una línea interarterial entonces hay que dar los cuidados posparo aquí los vamos a tener a poner en estos momentos los cuidados posparo en el cual vamos a tener algunas fases una fase inicial de estabilización y una fase de manejo continuo y actividades emergentes adicionales vámonos en orden ¿sale? vámonos en orden una vez que se obtiene el retorno a la circulación espontánea si no se ha manejado una vía aérea avanzada un dispositivo avanzado de la vía aérea entonces manéjela en estos momentos ¿sale? maneje la vía aérea con colocación temprana del tubo orotraqueal si es que el paciente no sale despierto que ahorita vamos a ver esa situación si sale con bajo estado de alerta comatoso este paciente entonces maneje la vía aérea avanzada con un tubo orotraqueal si tenía un dispositivo avanzado de la vía aérea con mascarilla de laringea por ejemplo en el paro se tiene que cambiar a tubo orotraqueal ¿muy bien? ahora maneje los parámetros respiratorios aquí es importante que se comience a obtener meta de saturación entre 92 a 98% modificando la pres la los el ventilador mecánico proteja a los pulmones proporciona una ventilación pulmonar protectora eso es importante que siempre lo estén considerando ajusten el FIO2 para que tengan una saturación entre 92 a 98% ahora sí hace énfasis esto la hipoxemia es deleteria pero la hiperoxemia también es deleteria entonces eso es también para que lo tengan en cuenta y ajuste la frecuencia respiratoria que inicialmente se pone en 10 ventilaciones por minuto en el ventilador y se va modulando aumentando o disminuyendo para que tenga un CO2 adecuado si aumentan la frecuencia respiratoria va a bajar el CO2 y viceversa si bajan la frecuencia respiratoria les va a aumentar el CO2 así que hay que tener cuidado nada más con eso aquí tienen que ser muy cuadrados en los algoritmos ¿vale? muy cuadrados en esos algoritmos ahora bien se ve un poco pequeño este algoritmo pero pues van a tener que yo creo que ponerlos ahí en el en grande ¿no? en su pantalla porque no puedo hacer mucho más mucho más que que así ¿no? porque no 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 puedo a menos que lo haga más pequeñito no no se puede esa es la única forma en que puedo proyectarlo pero bueno ahí chequenlo en la computadora de preferencia ¿sale? por ahí en los en la parte de miembros del canal les voy a poner estos algoritmos muy bien ahora otra cosa importante en la fase inicial de estabilización es controle los parámetros hemodinámicos esto es importante que lo tengan en cuenta controle los parámetros hemodinámicos que es pues prácticamente que logren una presión arterial una presión arterial más de 90 milímetros de mercurio en sistólica y una presión arterial media mayor de 65 milímetros como tal es decir la media es dos veces de astole más una sístole entre tres eso es importante que pues como que ya lo tengan ahí en cuenta realmente no les preguntan tanto fórmula nada más les preguntan metas es lo mínimo que deben de saber ¿sale? entonces es importante la reanimación es continua durante la fase posterior a la RCE es decir puede no es que vaya primero a ocurrir hipoxemia y luego hipotensión pueden ocurrir las situaciones a la par o simultáneamente pero pues deben de priorizar lo siguiente manejo de la vía aérea eso es importante o sea si está hipotenso pues ojo pues tienen que proteger la vía aérea pero pues bueno también cuidar al final de cuentas la situación de la hemodinamia camnografía que es la cuantitativa saber cuántos C2 tiene o camnometría que es para saber si está el tubo o tracheal bien colocado o sea nada más es una colorimetría purple es problema si se les queda morado es que no está obteniendo CO2 ese paciente en el tubo o tracheal y pues está en vías digestivas para confirmar y monitorizar la colocación del tubo o tracheal eso es lo que les comento y colocar los parámetros respiratorios para que obtengan metas de saturación y de CO2 eso es importante ahora para mejorar la presión aquí te dice pero ojo pongan atención dice administra cristaloides vasopresores o inotrópicos para estas metas de sistólica más de 90 y para una PAM una presión arterial media mayor de 65 porque les comento que dice porque digo cristaloides vasopresores o inotrópicos ya no es como antes que era cristaloides mil o 500 de carga no ahora es lo que ocupe porque depende la causa que ha hecho paro si es hipovolemia a lo mejor si requiere volumen pero si es un infarto no va a requerir volumen va a requerir vasopresores o inotrópicos entonces eso es lo que hay de diferencia en estas situaciones claro ojo esto no deja de lado las decisiones de expertos nada más les quiero hacer ojo en eso no no significa que esto sea lo 100% correcto pero es el algoritmo de la CLS porque yo les puedo decir a lo mejor la causa es una tromombolea pulmonar y yo no le voy a poner a lo mejor una programación de PIP a este paciente una presión positiva al final de la aspiración etcétera o sea me estoy yendo como muy de librito ahora bien otra cosa importante es que después de que hagamos esta estabilización inicial o al término de esta estabilización inicial siempre le tomemos un electrocardiograma de 12 derivaciones la principal causa de paro cardíaco es una trombosis coronaria un síndrome coronario agudo así que siempre hay que obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones ¿por qué? porque se se prefiere o se considera una intervención coronaria percutánea que le llaman una intervención cardíaca de emergencia si presenta un yam con elevación del ST en alguna de las paredes del corazón en alguna de las caras aunque no tenga elevación del ST si presenta choque cardiogénico y está inestable o si requiere alguna asistencia ventricular circulatoria algún dispositivo ventricular de soporte como los impel todos esos que se pueden poner o inclusive el ECMO podría entrar como en este soporte ¿vale? entonces ahí te tiene que llevar como usar como un puente este soporte de ventriculares para cateterismo cardíaco ¿vale? eso es importante ahora bien si mi paciente salió despierto pues bueno o sea hay que tener cuidado con todo lo previo si está despierto pues hay que tener cuidados críticos ¿no? otros cuidados críticos ya eso lo hacemos ya en terapia algunos control de de glucosa temperatura bla 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 ¿verdad? otras cosas si sale comatoso hay que hacer algo que se llama un manejo específico de la temperatura que esto es algo que bueno está todavía está en debate y todo pero bueno aquí se lo tienen que aprender así manejo específico de la temperatura ¿sale? ¿qué es eso? el manejo específico de la temperatura si el paciente no sigue las instrucciones inicie o sea si está comatoso inicie el método esto que les comento manejo específico de la temperatura lo antes posible y lleva una temperatura entre 32 a 36 grados es una como hipotermia relativa pero así se llama es una hipotermia que le quitaron hipotermia porque ya ven que hay estudios que pero no quiero meterme en eso aquí contesten eso o sea 32 a 36 durante 24 horas y después ya se recalienta pero eso es importante que lo tengamos lo que sí es que hay que evitar fiebre a toda costa y si no puedo evitar decirlo ¿vale? y bueno todo lo que los otros cuidados críticos temperatura normoxemia normocamnia normoglucemia el electroencefalograma que es para ver que mi paciente no tenga actividad convulsiva durante el posparo y la ventilación mecánica que está dado tendría que ser por un personal experto en la materia es importante que evaluemos y tratemos rápidamente las etiologías reversibles o las sigamos tratando las que identificamos en el paro cardíaco que ya aquí ya no lo voy a repetir que son las H y las T ¿de acuerdo? entonces básicamente es fase inicial de estabilización que es vía aérea ventilación y circulación ¿sale? vía aérea con un dispositivo orotraquial la ventilatorio que es una saturación entre 92 a 98% y un CO2 entre 35 a 45 milímetros de mercurio y en lo circulatorio es una sistólica más de 90 o una presión arterial media más de 65 y siempre tome rápidamente un electrocardiograma de 12 derivaciones ¿vale? eso es importante que lo tengan en cuenta muy bien repito terminamos esta sección seguimos seguimos con taquiarritmias y la obra de arritmias aprovecho para comentarles que si ustedes quieren pueden darle una manita arriba a este video si les está gustando y suscribirse al canal si no lo han hecho ¿vale? entonces es importante que lo tengan en cuenta vamos ahora con el algoritmo este ya están menos cargados ¿verdad? una disculpa porque pues ya no depende mucho de mí esto trate de escanearlo lo mejor posible digo perdón no están escaneados es material exclusivo pero a mí me vale es para que pasen el curso a los que la CLS es muy a veces no se queda un poco corto pero está bien porque entre más sistemático lo hagan está mejor ok entonces vamos ya por las partes de las taquiarritmias y las bradiarritmias ¿vale? esos dos vamos a verlos a continuación la primera que vamos a ver es la taquiarritmia o taquicardia con pulso en adulto que así se llama el algoritmo ahí lo tenemos ¿vale? allá lo tenemos en estos momentos allá lo tenemos y pues está relativamente sencilla ahorita los ritmos son los que se les complican ahorita se los voy a recordar no se preocupen ahorita van a aprender muy bien este algoritmo ok el nombre es ya saben algoritmo de taquicardia con pulso en adultos lo primero el primer recuadro del algoritmo es evalúe si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico frecuencia cardíaca aquí lo marca como un corte frecuencia cardíaca por arriba o igual de 150 es taquiarritmia ¿vale? frecuencia cardíaca por lo general mayor o igual a 150 si existe si existe taquiarritmia nada más que hay que tener cuidado de no confundirse en la práctica clínica real con una taquicardia sinusal porque la taquicardia sinusal a veces también puede estar por arriba de 150 sobre todo en pacientes jóvenes entonces hay que tener nada más cuidado con eso la taquicardia sinusal ahorita como quiera se las voy a mostrar para que no vayan a tener problemas difícilmente en el ACLS les van a poner una trampa tan sucia como ponerle una taquicardia sinusal de 180 o algo así difícilmente pero bueno perfecto aquí identificar y tratar la causa subyacente siempre es muy importante que está llevando a la taquicardia a este paciente si así lo así es si así lo lo condiciona ya saben que la evaluación inicial mantenga la vía aérea permeable ayuden la ventilación según sea necesario si el paciente está muy agónico con un pobre esfuerzo respiratorio se le puede dar presión positiva permeabilizar la vía aérea etcétera ¿no? administre oxígeno en caso de hipoxemia esto es importante que lo tengamos muy en cuenta cuando sature menos del 90% menos de 90% entonces hay que ponerle oxígeno a mi paciente y utilice el monitor cardíaco para identificar el ritmo siempre es presión arterial oximetría y establezca un acceso intravenoso cuando esté disponible un electrocardiograma de 12 derivaciones hay que solicitarlo lo más probable es que no en el curso no les digan ah si aquí está un electro de 12 derivaciones digo lo digo porque yo fui yo fui facultado baja entonces no no te lo no te dan un electro te dan el ritmo en el trazo en el monitor cardíaco un electrocardiograma dinámico pero siempre se considera solicitar ahora bien aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno ¿por qué? porque si mi paciente presenta los datos de inestabilidad hemodinámica cambian los manejos ¿sale? tenemos las taquiarritmias que ya sabemos tenemos fibrilación auricular flotera auricular taquicardia supraventricular taquicardia ventricular monomórfica o taquicardia ventricular polimórfica ¿sale? así así de sencillo entonces ¿qué es lo que vamos a preguntarnos para ver si hay estabilidad o no hay estabilidad hipotensión alteración mental del estado de alerta les van a decir llega el paciente agitado o llega somnolento bueno ahí está una alteración aguda del estado mental signos de shock también eso es importante ¿cuáles son los signos de shock? ya lo saben misma alteración del estado de alerta llenado capilar retardado más de 2.5 o 3 segundos y en un dado caso que se tuviera la cuantificación una una uresis o algunos otros datos como una elevación de algún marcador del lactato que en estos casos no es así es con que se tenga un llenado capilar retardado ya pueden decir que es un dato de shock y esto es importante molestia torácica isquémica ¿sale? molestia torácica isquémica un dolor torácico opresivo irradiado brazo izquierdo una angina es otro dato de inestabilidad no porque se esté infartando necesariamente pero un ritmo muy rápido hará que no se lleven llenen las arterias coronarias que están en diástole y puede por eso darles dolor torácico y datos de insuficiencia cardíaca aguda ¿cómo saber si es datos de insuficiencia cardíaca aguda? pues si mi paciente tiene dificultad respiratoria si tiene desaturación o si tiene también congestión pulmonar bilateral si tiene estertores crepitantes bilaterales esos son datos de insuficiencia cardíaca además de otro taquicardia con LST o sea que está taquicárdico aquí de per se y con un ST un ritmo de galope pues es dato de desfalla cardíaca pero dificultad respiratoria y desaturación ahí está muy bien repito hipotensión alteración mental aguda signos de choque molesta torácica isquémica insuficiencia cardíaca si la respuesta es sí es lo más grave si la respuesta es sí significa que mi paciente tiene inestabilidad eléctrica cardíaca por la taquiarritmia pero también tiene una inestabilidad hemodinámica es decir ese ritmo tan rápido le está tumbando el gasto cardíaco y está causando todos estos datos que vimos entonces se decide una cardioversión eléctrica sincronizada una cardioversión eléctrica sincronizada aquí es muy importante que no enteren la descarga así a lo a lo a lo wey decimos acá a lo bruto sino que siempre le aplanen al botón de sincronización y siempre es esto considere la utilización de sedación sobre todo si mi paciente tiene estado de alerta está despierto pues considere la sedación no les piden dos y no les piden nada pero considérenla ustedes si el paciente está muy estuporoso muy adormilado con muy bajo estado de alerta pueden poner cardioversión sincrónica directa y no les van a marcar mal punto en el curso ahora bien ¿cuánto de cardioversión eléctrica sincrónica? aquí en esta en este nuevo en este nuevo algoritmo del 2020 que es el actual bueno actualmente ya no te pone ya no te pone la la como como la dosis acorde al tipo de características en ritmo y en ritmo y características del QRS ya no te lo ponen te lo te lo ponen muy simplificado y se consulte el nivel de energía recomendado de su dispositivo específico para maximizar el éxito de la primera descarga o sea que te dejan básicamente las mismas pero pues así van a decir ¿cuánto? pues el recomendado por el fabricante o sea así básicamente te dicen acuérdense algo si mi paciente tiene un ritmo regular regularmente son 100 joules si tiene un ritmo irregular son 200 joules así para un team muy rápido ¿verdad? para la práctica clínica real pero aquí pues lo que tienen que contestar es lo que me diga mi el fabricante de mi dispositivo ¿verdad? casi casi pero bueno les vuelvo a repetir si es un ritmo rápido de QRS estrecho y es regular entonces 50 a 100 joules es lo clásico que se administra si es un ritmo rápido pero es irregular y QRS estrecho es de 120 a 200 joules si es un es un es un bifásico y si es un monofásico 200 joules si es un QRS ancho y un ritmo regular entonces sería 100 joules y si es un ritmo rápido QRS ancho pero ritmo irregular entonces sería una desfibrilación cuando son taquicardia ventricular inestables taquicardia ventricular inestables pero polimórficas sería dosis ahí serían dosis de desfibrilación como tal ¿vale? entonces es importante que lo tengan en cuenta muy bien ahora bien eso es importante que lo tengamos en cuenta pero también fíjense bien aquí lo que dice si existe complejo regular estrecho si existe complejo regular estrecho o sea imagínense una taquicardia supraventricular considere administrar adenosina hay pacientes que el ritmo tan rápido de una taquicardia supraventricular puede condicionar la inestabilidad hemodinámica entonces por eso le ponen adenosina bajan la frecuencia cardíaca lo regresan a sinusal y se mejora la perfusión o sea se mejora la hemodinamia del paciente entonces también esto puede llegar a ser administrado realmente en el curso pues van a buscar que le cardio abierta no obviamente ahora bien si mi paciente si mi paciente y la dosis de adenosina que ahorita la vamos a ver más cuando está estable es 6 miligramos de forma inicial y una segunda dosis si es necesario de 12 miligramos ya no te da opción a más dosis 6 o 12 muy bien ahora bien fíjense bien si el QRS digo perdón si mi paciente no está inestable es decir no tiene datos de inestabilidad hemodinámica si no la tiene entonces nos vamos a preguntar si es QRS ancho o QRS estrecho ¿sale? si es un QRS estrecho o sea si es un QRS que mide menos de .12 segundos ¿sale? o sea es un QRS estrecho menos o igual de .12 segundos ¿sale? o sea por eso dice QRS ancho dices no pues es estrecho ¿no? o sea así de sencillo ¿qué es lo que vas a hacer? hacer maniobras vagales ¿por qué? comprendan porque imagínense un ritmo rápido ¿sale? y que que sea un ritmo rápido y que sea QRS estrecho y que sea regular pues es una taquicardia supraventricular por eso por eso se dan maniobras vagales así dice maniobras hay varias maniobras vagales las que les enseñan en el curso se la van a hacer si les enseñan el masaje carotidio con las contraindicaciones que se les mencionen hay que tener hay que ponerlo si les dan alguna balsalva con elevación pasiva de piernas hay que hacerle el que les enseñen en el curso ¿sale? las maniobras vagales regularmente si no son efectivas pasarían a adenosina la adenosina repito 6 miligramos en bolo seguido de una infusión de una perfusión de solución salinar les pueden poner 10 o 20 mililitros de solución salina el punto 9% o abrir la solución para que entre rápidamente la adenosina ¿sale? regularmente usamos la técnica de 20-20 pero bueno para fines de curso ustedes contesten esto es correcto y una segunda dosis si no mejora si no regresa sin una sal de 12 miligramos con igual con la misma técnica de bolo de bolo es importante que lo tengan en cuenta también pueden considerar beta bloqueantes ¿sale? beta bloqueantes o antagonistas de calcio regularmente metoprolol o verapamilo de altisem son los que se pueden llegar a utilizar y considere considere consultar a un experto o sea híjole bueno pues ni modo considere consultar a un experto ¿por qué? porque si tú tienes algo que no sea regular como lo marcan aquí chéquense o sea el algoritmo tiene como todo para que pues tengan todas las posibilidades si usted dice bueno le voy a hacer maneras vagales no pero no es regular le voy a dar adenosina ah no pero es irregular ah caray bueno entonces puedo ponerle beta bloqueantes este sí porque está estable y no es regular o sea una FA o un flotter por eso le pueden poner esos fármacos y considera un experto porque si es una FA o un flotter estable entonces hay que anticoagular y hay que considerar otras situaciones que ya no me voy a meter porque pues eso ya es de experto aquí hay en el canal este estos temas más específicos de FA y en los cursos de siemprevirtual.com también ahí están vale entonces ahora vámonos con la parte del algoritmo que te dice que si es un QRS ancho o sea que si es un QRS mayor o igual de 12 de punto 12 segundos entonces fíjense aquí es donde nos podemos llegar a confundir dice considere la adenosina solo si es regular y monomórfico o sea ustedes dicen pues taquicardia de QRS ancho con un ritmo regular monomórfico es una taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario están de acuerdo entonces algo importante es que recuerden que la adenosina aquí en el algoritmo va a ser algo diagnóstico y terapéutico si ustedes pasan adenosina y llegan a bajar la frecuencia cardíaca o sea llegan a regresarlo a sinusal entonces estarían ante una taquicardia supraventricular de conducción aberrante es decir que de base tenga un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha del arte por eso es diagnóstico y terapéutico porque dices porque una taquicardia ventricular va a estar estable porque vean en qué lado estamos estamos en el en el algoritmo en la parte de estable hemodinámicamente por qué va a estar estable ah porque puede ser una taquicardia supra que tenga un bloqueo de rama izquierda o derecha de fondo si le pasan adenosina y no funciona lo más probable es que ya si sea una taquicardia una taquicardia una taquicardia ventricular y se considera pues una infusión antiarrítmica eso es importante ¿cuáles son los antiarrítmicos? procainamina ¿sale? amiodarona o sotalón son los tres que vienen regularmente regularmente las que le preguntan la que les preguntan es la amiodarona pero hay que prenderse la dosis de la procainamina del sotalol y de la amiodarona per se ¿sale? entonces eso es importante que lo tengan en cuenta dosis de procainamina 20 a 50 miligramos por minuto hasta la suspensión de la arritmia así tal cual hasta que haya hipotensión hasta que el hasta que el ensanchamiento del corriente aumente más del 50% o hasta que se alcance la dosis máxima de 17 miligramos por una dosis máxima de 17 miligramos por kilo ¿sale? entonces eso es lo máximo y luego un mantenimiento de 1 a 4 miligramos eso es importante hay que tener mucho cuidado con QT prolongado insuficiencia cardíaca congestiva lo que más se utiliza es la amiodarona ¿sale? lo que más se administra es la amiodarona una dosis de 150 miligramos de bolo para 10 minutos bueno no es bolo perdón una infusión de 150 miligramos para 10 minutos y si reaparece una taquicardia ventricular repítalo en caso de ser necesario pueden pasar 150 y muchos dicen es que ya no te dice que una segunda si aquí te dice nomás no te dice segunda dosis dice repítalo si es necesario que es una segunda dosis al final de cuentas y siga con la infusión de mantenimiento siga con la infusión de mantenimiento este a un miligramo por minuto durante 6 horas esto aquí lo que te dice la celeste luego como expertos hacemos otras cosas o otras perfusiones que están descritas como quiera pero aquí es un miligramo por minuto o sea 60 miligramos por hora ¿sale? 60 miligramos por hora son como 300 en total le van a pasar 360 miligramos para 6 horas o la dosis de totalol 100 miligramos que es 1.5 miligramos por kilo durante 5 minutos nada más evítelo si existe un intervalo cut de prolongado por lo tanto si se dan cuenta el más seguro de pasar sin duda es la amiodarona es importante que lo tengan en cuenta ahora bien si consulta un experto o sea consulta un experto siempre viene consulta un experto si es resistente el tratamiento considere la causa subyacente es que a lo mejor mi paciente tiene el potasio alto el potasio bajo a lo mejor tiene acidosis algo no le está permitiendo esa situación ¿sale? es importante que lo tengan muy en cuenta y pues aquí ya adición de un medicamento antiarrítmico dice necesita aumentar el nivel de energía para la próxima cardioversión o a pesar de que ya le estén dando cardioversión y sea recurrente pues entonces considere aunque está inestable una infusión de un antiarrítmico regularmente la amiodarona ¿sale? entonces te da la opción por eso dicen es que en la CLS te vienen muchas cosas muchos puntos de toma de decisión ¿no? y más si es un experto un cardiólogo un intensivista un urgenciólogo un internista todos esos un anestesiólogo todos los que se consideran expertos un paramédico avanzado entonces tendrían que hacer algunas otras situaciones ¿vale? y este es el el algoritmo de taquicardia con pulso en adultos básicamente hay que ver si está estable si está estable entonces es fármacos ¿vale? y hay que darle la oportunidad de maniobrar vagales antes si está inestable es cardioversión eléctrica sincrónica pero también hay la oportunidad de poner la adenosina entonces es lo que yo creo que se ha vuelto un poquito más revuelto este algoritmo al paso del tiempo pero bueno al final de cuentas viene diciendo lo mismo es buscas datos de inestabilidad si las tiene entonces cardioversión eléctrica si no las tiene pues regularmente es fármacos ¿vale? adenosina es una opción adenosina es una opción y amiodarona es otra opción ¿vale? y si esta es taquicardia supraventricular maniobras vagales entonces eso es importante que lo tengan en cuenta vamos a recordarles rápidamente las los ritmos que les van a preguntar esto no tiene mucho 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 dificultad pero se los voy a poner ahorita aquí para que ustedes pues lo lo recuerden ¿vale? ahí les va ahí estamos teniendo una taquicardia sinusal nada más hay que tener cuidado con eso la taquicardia sinusal es más de 100 pero si tiene una onda P que presea el QRS ¿vale? eso es importante les voy a poner la primera que es una taquicardia supraventricular si se dan cuenta es un ritmo rápido es un ritmo rápido QRS estrecho y el RR es regular así que esta es una taquicardia supraventricular así está la P no la van a encontrar porque pues la oculta la contracción ventricular así que ritmo rápido QRS estrecho y RR regular es una taquicardia supraventricular ¿vale? es importante que lo tengan muy en cuenta ahora vamos a ver la fibrilación auricular se las van a poner siempre con una frecuencia pues más de 150 o igual ¿cuál es? esta es le llaman la red de las arritmias un QRS estrecho RR irregular y QRS digo QRS estrecho RR irregular y un ritmo rápido ¿sale? una línea basal fibrilatoria puede llegar a presentarse pero es un básicamente es una una arritmia muy arrítmica esa es la FA ahora bien el flotter auricular igual también se los van a simular siempre a una frecuencia alta que estos dos pueden estar a frecuencias medias o bajas pero el RR es regular o también puede ser irregular el QRS estrecho se los van a marcar en la vida real también puede ser un flotter con QRS ancho puede ser el ritmo regular o regular pero la característica del flotter al final de cuentas es ese aleteo esas son las F basales ese aleteo auricular ¿vale? es importante que lo tengan lo tengan en cuenta y esas son las tres que vienen arriba de los ventrículos las que vienen de los propiamente de los ventrículos ya lo reconocen esta es la taquicaria ventricular que es un ritmo rápido QRS ancho ¿sale? y RR irregular RR regular corrijo RR regular QRS ancho y un ritmo rápido y también la taquicaria ventricular polimórfica que es QRS ancho ritmo rápido pero los QRS son irregulares o el ritmo es irregular así de sencillo ahí ya tenemos las cinco taquiarritmias ¿va? ahí tenemos ya las cinco taquiarritmias y vámonos por último el algoritmo de bradyarritmias que es el que vamos a ver a continuación y ya por último este está más sencillo el algoritmo de bradyarritmias está más sencillo les repito ya acabamos esta sección de taquiarritmias les repito pueden ponerle manita arriba ya dice que ya les caí gordo a mí me caí gordo cuando me están decidirse eso en los videos pero luego se les olvida denle manita arriba suscríbanse o si están suscritos háganse miembros intensivos del canal perfecto y ahí estamos vamos por el último este el último algoritmo que es el algoritmo de bradycardia para adultos con pulso ¿vale? entonces es importante que lo tengan en cuenta algoritmo de bradycardia en adultos muy bien ahora bien pues igual evalúe si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico frecuencia cardíaca menos de 50 menos de 50 si existe si existe bradyarritmias por lo regular es eso muy bien y aquí lo mismo que la vez pasada o sea identificación y tratamiento de la causa subyacente siempre es importante saber por qué se está pudiendo pasar esto a nuestro paciente mantenga la veda permeable apoye la ventilación según sea necesario oxígeno en caso de hipoxemia monitor cardíaco para identificar el ritmo monitor de presión arterial y oximetría acceso intravenoso un electro de 12 derivaciones y estudiar disponible pero que no retrase la terapia y considere posibles causas hipóxicas o toxicológicas aquí ya hacen mucho énfasis en hipoxia en hipoxia porque pues en la pandemia tanta hipoxemia causaba bradycardias inestables y toxicológicas por ejemplo opioides ¿vale? eso es importante que lo tengan en cuenta claro también las HCTs en general o sea partes de las HCTs como isquemia o infarto al miocardio fármacos etcétera ¿no? potasio calcio sobre todo potasio aquí leí canales de calcio pero lo que leí de canales de calcio que son fármacos ¿no? pero la hipo hipercalemia son las más comunes muy bien igual lo mismo lo mismo o sea la bradycardia puede causar los siguientes problemas datos de inestabilidad hemodinámica hipotensión alteraciones mentales agudas signos de shock molestia torácica isquémica e insuficiencia cardíaca aguda ya los vi ya los describimos si la respuesta es no o sea no mi paciente no tiene inestabilidad tranquila observe controle y observe nada más vigile y bueno ya que llegue el experto a lo mejor es un paciente que es un paciente deportista que si tiene esa frecuencia es un paciente que toma un un bloqueador de canales de calcio un un beta bloqueante ¿verdad? o sea y bueno ese paciente hay que ver nada más hay que tener ojo si con si llame un experto porque a veces son ritmos que corresponden a bloqueos AV de segundo grado móviz 2 o un bloqueo AV de tercer grado y necesitarían unos marcapasos aunque estén asintomáticos ¿verdad? pero bueno hay que tener ahí mucho cuidado con esta situación muy bien ahora si mi paciente si tiene datos de inestabilidad hemodinámica pues utilice atropina aquí es un cambio importante en este algoritmo para 2020 que es la dosis de atropina que ya es de un miligramo ¿sale? cada 3 a 5 minutos o sea un miligramo de atropina ya no es .5 ya es un miligramo de atropina y máximo 3 miligramos máximo 3 miligramos sigue siendo la misma dosis máxima ok si la atropina resulta ineficaz lleva a cabo lo siguiente electroestimulación cardíaca transcutánea o sea la primera elección no es no es una infusión de un vasopresor es un un marcapasos transcutáneo si la atropina es ineficaz cuando es ineficaz y cuando pasas el bolo bien bien pasado el bolo de atropina no aumenta la frecuencia se considera ineficaz ahí bueno si es un bloqueo B de tercer grado o un móvil 2 no tendría caso la atropina pero bueno para finales de curso para finales de algoritmo pues pasen ¿no? o sea la neta por eso no me gusta porque en la vida real te trae más problemas pasar la atropina a un bloqueo B completo te causa una taquicardia auricular ahí dentro de la del bloqueo pero bueno ahí vomitan eso este yo no lo hago en la vida real ¿no? o sea ok si no tenemos el marcapasos transcutáneo entonces entonces infusión de dopamina o de adrenalina la primera opción dopamina a una perfusión de 5 a 20 microgramos kilominutos o sea 5 a 20 gamas por aquí hay un taller de la doctora Carla Hernández que te enseña justamente las infusiones que no se las preguntan en el curso de ACLS pero aquí les voy a ir dejando algunos enlaces o si estás en el curso de urgencias cardiovasculares pues al final de cuentas pues aquí hay mucho más contenido ¿no? en siemprevirtual.com porque este video también lo voy a pasar para el curso de urgencias cardiovasculares urca en siemprevirtual.com muy bien perfecto ahora la infusión cambió ¿de acuerdo? antes era 5 a 10 ahora 5 a 20 microgramos kilominuto y dosis respuesta ¿sale? ajuste la dosis de infusión de la respuesta del paciente y disminuye la dosis lentamente o sea hay que estar moviéndose cada 3 a 5 minutos hay que ajustar regularmente no aumenta tanto la frecuencia cardíaca de estos pacientes aumenta la presión y con eso se mantiene estable o mejora un poco la perfusión o la infusión de adrenalina que realmente se debe de evitar en la práctica clínica pero una infusión de 2 a 10 microgramos por minuto 2 a 10 microgramos por minuto ¿sale? y ajustar según la respuesta del paciente y siempre estar pensando en las causas que ya les había comentado previamente ¿qué puntos deben siempre recalcar en este algoritmo de bradiarritmia o de bradicardia en adultos consulte a un experto siempre consulte un experto y viene ya también la electroestimulación cardíaca transvenosa temporal o definitiva depende la situación en este caso lo tienen que poner a un experto como lo es un cardiólogo un internista un intensivista un urgenciólogo los que podemos poner marcapasos de hecho aquí ya vieron que en el canal de YouTube hay un caso clínico en el canal de YouTube entrenamiento en áreas clínicas críticas en la sección de miembros hay un este un video de un caso de marcapasos ¿no? de marcapasos en novenoso y pues también hay en el curso de urgencias cardiovasculares ahora bien muy bien ya vamos por la última parte vamos por la última parte recuerden ir poniendo comentarios o algunas dudas que vayan surgiendo trataremos de resolverlas nada más vamos a recordar brevemente lo que se les complica más que luego son los bloqueos que vamos ya por último ya venga equipo venga vamos por lo último muy bien vamos a a lo último sale vamos a compartir muy bien y la primera nada más para recordarles la primera que les voy a mostrar la bradicardia sinusal un P que precede el QRS un RR regular el PR el intervalo PR es corto y tiene una frecuencia menos de 50 latidos por minuto realmente menos de 60 ya es una bradicardia sinusal ¿vale? muy bien ahora les voy a poner el bloqueo AB como tal el primero el bloqueo AB de primer grado si se dan cuenta el bloqueo AB de primer grado cambió aquí de un PR corto un PR normal mejor dicho a un PR prolongado visualmente entonces ahí tal cual ya es un bloqueo AB de primer grado vamos a dejarlo correr para que ustedes hayan notado la diferencia es importante que lo tengan en cuenta ahí estamos el PR prolongado PR prolongado y RR regular y el PR es regular también el PR siempre es la misma distancia alargado pero siempre la misma distancia y las frecuencias bajas así de sencillo ahora vamos a pasar al bloqueo AB Movitz 2 el bloqueo AB Movitz 2 el bloqueo AB de segundo grado perdón se divide en Movitz 1 y Movitz 2 a su vez entonces vamos a poner el de segundo grado que es Movitz 1 el Movitz 1 hace un fenómeno que se llama de Weckenbach que es lo que hace que el PR ahorita lo vamos a poner que el PR es normal luego el PR se prolonga se prolonga aún más se prolonga aún más del previo y luego una onda P no conduce al QRS eso es un bloqueo AB de segundo grado Movitz 1 que hace le repito el fenómeno de Weckenbach PR PR se prolonga PR se prolonga aún más el PR se prolonga aún más que los previos y luego una onda P no conduce al QRS ese es un fenómeno de Weckenbach bloqueo AB de segundo grado Movitz 1 y también tenemos el bloqueo AB de segundo grado Movitz 2 en este si se dan cuenta hay un PR regular que conduce P que conduce el QRS P que conduce el QRS pero de pronto una onda P no conduce el QRS ¿sale? en este caso vean ustedes les voy a poner ahí es tres ondas P conducen y una onda P no conducen es decir hay cuatro ondas P y no hay un QRS es decir es un comportamiento cuatro a uno ¿sale? cuatro aurículas presentes pero una una ventrícula pues está ausente es un bloqueo AB Movitz 2 un bloqueo AB de segundo grado Movitz 2 puede haber un 3 a 1 un 2 a 1 que es lo más grave también puede haber de diferentes formas pero ese es un Movitz 2 perfecto y ya y el Movitz 3 vamos a poner el el digo el Movitz 3 el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo ya no inventando un nuevo bloqueo ok muy bien y esta este es si se dieron cuenta los Movitz 1 y 2 son irregulares y los regulares es el bloqueo AB de primer grado y el bloqueo AB de tercer grado son regulares también fíjense la diferencia si está a un ritmo lento y es regular pues ojo puede ser con alteraciones del PR o puede ser un bloqueo AB de primer grado o un bloqueo AB de tercer grado así que hay que tener mucho cuidado con esas situaciones si se dan cuenta aquí hay una disociación entre las aurículas y los ventrículos o sea el aurícula va por su ritmo y el ventrículo va por su ritmo y ambos son regulares la onda P vean ustedes como hay el intervalo PP es regular ¿sale? es regular y el intervalo RR también es regular así que pero cada quien no hay un patrón un patrón identificable en el PR como lo hay en todos los bloqueos previos vean ustedes ahí como va la vean como va como va como va como va como va el pesímetro le llaman la P P P P ¿sí? y la onda el QRS 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 es decir contra el aurícula por su parte contra el ventrículo por su parte ¿va? muy bien así son este también les pueden poner algunos ritmos ritmos de escape o sea que vienen del nodo aurículo ventricular que eso todo lo que no tenga onda P pero que esté regular se consideran prácticamente ritmo de escape no me quiero meter tanto porque en el curso no les van a preguntar tanto a profundidad pero básicamente esos son la FA y el flotter auricular en una vida real también se pueden llegar a presentar de una forma lentas también se pueden llegar a presentar de una onda de unas este de unas frecuencias lentas ¿va? entonces básicamente eso es los algoritmos principales por ahí vienen algunos otros algoritmos una parte posterior se los podríamos llegar a a suceder son un poco más más sencillos pero lo que se basa en los casos clínicos de evaluación en las LS son en paro posparo taquiarritmias y bradiarritmias que ya vieron este si estás en el curso de urgencias cardiovasculares surca en siempre virtual.com en los diferentes módulos se va a complementar este video si estás en el canal de youtube entrenamiento en áreas críticas también hay algunos videos que voy a poner de enlace que te van a poder servir pero hasta aquí es la evaluación del soporte cardiovascular avanzado recuerden siempre crear ese ambiente de retroalimentación ¿verdad? en cuanto a a los a la comunicación efectiva ser indicaciones claras siempre un feedback que deben de tener todo lo que les van a poner de de en cuanto al equipo de reanimación hagan mucho énfasis cuando estén haciendo su evaluación su certificación de este tipo de cursos y bueno pues si quieres aprender más puedes ir a siemprevirtual.com si ya estás aquí pues ya aquí estás siemprevirtual.com donde hay diferentes cursos de urgencias cardiovasculares emergencias obstétricas ah bueno si estás en URCA puedes irte a los demás ventilación mecánica monitoreo hemodinámico update de paciente crítico entre algunos otros muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros gracias muchas gracias a nuestros miembros intensivos del canal de youtube a Oscar Maldonado a Elwis Jiménez nuevos miembros del canal de youtube entrenamiento en áreas críticas jose alexis garcía ramírez muchas gracias a todos ustedes nos vemos en los siguientes videos si estás en youtube en vivo pues regalarnos una manita arriba si ya lo estás viendo después regalarnos también una manita arriba suscríbete si estás en el curso de urca síguenos en el canal que también va a estar muy padre y va a retroalimentar tu curso yo soy Dersa Marrón soy urgenciólogo intensivista y nos vemos